Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la Universidad Central con La Pinta, uno de los presentadores, una de las personas que sabe más de este género de música. Cuéntanos un poquito de este género de música, ¿cómo llegas tú al género de la música? Bueno, te comento, sí, este género se llama freestyle, batallas de rap, yo ya lo vengo haciendo toda mi vida, 25 años ya metido en este movimiento del freestyle, el rap ecuatoriano, la música en general, estos son batallas de rap, les hago en diferentes lugares de Quito, el día jueves le pertenece a la Universidad Central, entonces todos los días jueves es La Pinta, la facultad del rap. ¿Desde qué año empiezas? ¿Qué te motivó a este tipo de música? Bueno, desde Peladito, bueno yo vivo en un barrio, vivo en la Ferroviaria Alta, a la mayoría de gente le gusta mucho el rap por allá, entonces cuando era pelado le escuchaba, a partir de los 12, 13 años ya me puse a rapear en el barrio con la gente y hasta el día de hoy no me he arrepentido, es un arte que me agrada mucho, me gusta compartir de la manera haciendo freestyle, creo que me he permitido conocer diferentes tipos de personas y por eso me gusta el freestyle, conozco gente. Ahora estamos entendidos que hay una final en la Plaza Nicolás en Guayabamba, ¿no? Coméntanos un poquito de esto. Claro, es la nacional, Guayabamba se está poniendo pilas, se está camellando fuerte en esto del movimiento del freestyle, saben que hay futuro, hay talento y bueno, entonces vamos a estar en la final, vamos a mandar dos representantes que se llama Center y se llama RBN, ellos también ya son de, ya no son jóvenes como quien dice empezando en el freestyle, ya son de la vieja escuela, gente que viene trabajando años en este movimiento, entonces vamos a mandar unos buenos representantes a esta gran final en Guayabamba. Por favor te invito a que nos invites, invites a la gente de Guayabamba y a todos los muchachos que les gusta la música, el arte, como se dice, ¿no? a que asistan a la Plaza Nicolás. Vamos a estar activos en la gran final en la Plaza Nicolás, este 8 de abril, este 8 de abril vamos a estar activos en Guayabamba, en la plaza, así que actívate más información a las redes sociales, batallas de freestyle, la nacional. ¡Hey, Joe! Gracias, 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 un saludo a todos y así que ya sabe la juventud, que le gusta este tipo de música, el arte, quedan cordialmente invitados a la Plaza Nicolás en Guayabamba. ¡Suscríbete al canal!